Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo que sucedió ayer en el mundo de la NBA En el día de hoy va a haber dos videos, seguramente porque 12 partidos se jugaron ayer, es un montón a decir verdad Vamos con la primera tanda de partidos de la jornada y después en un ratito seguramente subiré otra tanda Hablando de los partidos de última hora, como el de Blazers que ganó un partido espectacular a Phoenix Como el Lakers contra el equipo de Utah Jazz, como lo de Milwaukee, etc, etc, etc Pero vamos con los primeros partidos justamente de la noche y comencemos este video sin más dilación No sin antes como siempre, saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo El primer partido de la jornada lo jugaban Cleveland contra el equipo de Detroit Pistons Lindo partido a priori que realmente Cleveland resolvió bien, Cleveland es un buen equipo Sabemos que están a un nivel imparable, realmente hace rato que vienen a un nivel realmente sensacional Y sin ningún tipo de problema, ya desde el segundo cuarto lograron dominar el juego Y llevárselo sin darle ningún tipo de chance a Detroit de hacer absolutamente nada Gracias a un partidazo realmente de Jarrett Allen, que terminó con 23 puntos Fíjense ustedes que más allá de todas las bajas que tenía el equipo de Cleveland Pudo sacar adelante el partido de igual forma, porque tiene un equipo muy largo Cleveland tiene un equipo plagado de jugadores que realmente son muy buenos Lo de Van Mobley ayer fue brutal, fue brutal al 100%, 11 puntos, 8 tapas 8 tapas para Evan Mobley, 8 rebotes también, un par de asistencias La verdad que fue increíble lo de ayer para él Carice Lebert también jugó muy bien realmente, tras la ausencia de Garland y Donovan Michel La verdad es que Carice Lebert lo hizo de muy buena forma Y Okoro jugó bastante bien también a lo que le tocó jugar Pero desde el banco de Tron, Kevin Love increíble Kevin Love terminó con 21 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, perdón, 8 rebotes Quedó a 2 rebotes nada más del triple doble Lo de Love es increíble, la verdad también Está a un nivel superlativo y tiene como una especie de segunda juventud Ha explotado en estas últimas dos temporadas de una manera insólita La verdad me alegra muchísimo por él, me encanta que esté a este nivel Y esté disfrutando y lo esté haciendo de una muy buena manera Por otra parte Cedio Osman, 15 puntos también muy importante Todo esto para el muy buen triunfo del equipo de Cleveland Que sigue por allí, rascando ahí en lo más alto de la conferencia este Milwaukee obviamente está imparable también y no pierde un partido Pero detrás lo sigue muy de acerquita el equipo de los Cleveland Cavaliers De parte de Detroit, la verdad es que con las bajas que tenía Cleveland Uno esperaba que Detroit hiciera un partido un pelín mejor Pues no, la verdad que no fue la situación Ya De Nivy jugó bastante bien, terminó con 18 puntos Tirando 6 de 13 de campo Kate Cunningham, 19 puntos para él ni tan mal tampoco Zadigweiss hizo un partido bastante correcto también Pero Detroit no encuentra, no le encuentra a la vuelta No encuentra la forma de ser un equipo como uno esperaba que fueran No esperaba bastante más de este equipo de Detroit realmente Bogdanovic no tuvo el mejor de los partidos Y eso obviamente incidió y mucho Y el banco, el banco estuvo realmente para el olvido Nadal es Noel, Kylian Haiz, entraron un ratito La verdad que absolutamente nada Que se yo, no estuvo a la altura en el día de ayer El equipo de Detroit, a decir verdad Hizo un partido completamente para el olvido, reitero Uno esperaba más de Detroit Y en el día de ayer especialmente sin Garland Y sin Donovan Mitchell Uno esperaba que pudiera plantar cara el equipo de Detroit Pero tampoco fue el caso A ver si en algún momento empiezan a funcionar un poquito mejor O es esta la versión de Detroit que vamos a ver a lo largo de la temporada Segundo partido de la jornada Papelón podríamos decir de Miami Heat, casi, ¿no? Fue un bochorno lo de ayer O sea, Indiana no es mal equipo No es un equipo especialmente malo No es que sea un desastre total Ni el peor equipo de la historia Ni nada de eso, no Pero Indiana la verdad que es un equipo flojo O sea, Miami Y Miami sobre todo con la situación en la que viene Que ha perdido la mayoría de sus partidos Y está con récord claramente negativo Era un partido ganable el de ayer Y la verdad es que jugaron francamente muy mal O sea, no es que Indiana lo ganó de casualidad Porque tuvo una racha ahí sobre el final No, no, o sea Dominó el partido Indiana en grandes plazos del mismo Y realmente, o sea Fue un partido flojo Miami está flojo Flojo, flojo Es cierto, hay que decir que no jugó Jimmy Butler Por supuesto Pero así todo Flojito lo de Miami Heat Indiana Indiana está bastante bien Jugó muy bien ayer Como punto súper negativo Decir que Duarte se había lesionado Y la lesión tenía fea pinta La verdad Se dobló muchísimo Ojalá que no se haya roto ni nada por el estilo Ojalá que esté bien Y que pronto podamos verlo de vuelta Pero salió lesionado a los poquitos minutos En el primer cuarto Chris Duarte Jugó bastante poco Y tuvo que salir por esa molestia Reitero Ojalá no sea nada Porque la verdad que las imágenes Son bastante, bastante feas Dicho esto Lo positivo para Indiana Miles Turner hizo un muy buen partido 16 puntos para él 7 rebotes 7 de 9 de campo Bastante bien en general 3 tapas además Correcto partido de Turner Bodyhill 25 puntos Halliburton 22 puntos Con 9 rebotes 9 asistencias Partidazo Y Maturín desde el banco 23 puntos Maturín la está rompiendo Absolutamente toda tan bien Gracias a ellos 3 Realmente el equipo Logró sacar una muy buena victoria En el día de ayer E Indiana sigue ahí O sea, no está tan mal Indiana Como dije anteriormente No es tan mal equipo Pero claro De parte de Miami Uno espera un poquito más Incluso si Jimmy Bater De Miami Uno espera un poquito más Un equipo de Miami Que ya viene de hace rato Tambaleando por allí Pero bueno Indiana hizo su trabajo Indiana ganó Y punto a otra cosa La verdad que está jugando Bastante bien El equipo de los Pacers De a ratos Demuestra una cierta Solidez interesantísima De parte de Miami La verdad es que Tyler Herro tuvo un partidazo 29 puntos para él El resto acompañó poquito Realmente A Debayo Más o menos La verdad que no estuvo Francamente Tan mal Max Stroud Tuvo buenos pasajes También Pero el resto Muy flojo Sobre todo A ver Caleb Martin Hace el trabajo Que se le da A Caleb Martin Y lo hace más o menos Decentemente Para lo que él puede Pero claramente Falta alguien más Ahí Claramente falta Algún refuerzo Ahí en esa posición Porque Miami No va a ningún lado Así Y lo de Lowry Fue es perpéntico Arrancó muy bien El partido ayer Lowry Los primeros minutos De Lowry me encantaron Pero después de alguien más Es como que se cayó a pedazos Terminó tirando Uno de nueve De campo Uno de seis Desde el triple Apenas tres puntos Perdón Diez puntos para él Pero tirando Puros Tiros libres Terminó tirando Siete de siete De libre Que bueno Se agradece Que haya metido Los libres Por lo menos Tres asistencias Nada más Con una pérdida O sea Muy flojo Muy flojo Lo de Lowry No es ese comandante Que ordena Todo el equipo En ataque No, nada de eso El equipo fue un desastre En ataque Reitero Los primeros instantes Del partido Cuando Lowry Entró Y entró bastante bien Jugó bien Miami Incluso El primer cuarto Más bien de Miami Fue bueno Pero después de alguien más Es como que cayó En un pozo Increíble Otro que estuvo francamente horrible Fue Duncan Robinson Un Duncan Robinson Que a veces se despierte Y te gana el partido A fuerza de meterte Siete, ocho triples Bueno ayer Cero de seis del triple Cero de siete de campo En general La verdad que Miami Tiene mucho que hacer Tiene mucho que hacer Ese tipo de partidos Por más que Es ese caso Que vimos recién O sea Cleveland le faltaban Garland Y Donovan Mitchell Y gana igual Gana igual Y sin problema O sea Esa solidez Miami Claramente a día de hoy No la tiene No la tiene Y tiene que trabajar en eso Porque realmente Se le complica Cualquier partido Absolutamente Cualquier partido Se le complica A los Miami Heat Por otra parte Este fue un partidazo Lo termina ganando El equipo de Knicks Una linda remontada Podríamos decir De Knicks Porque estaba arriba Filadelfia Faltando no tanto Filadelfia Estaba diez puntos arriba Cuando faltaban Más o menos Cinco o seis minutos Para que termine el partido Y lo termina dando vuelta Lo termina dando vuelta Esos diez puntos Lo termina dando vuelta A Knicks Y lo termina Lo termina llevando El partido Para New York La verdad que Muy buen partido Hicieron ahí Sobre el final Muy buena reacción De un equipo De Knicks Que bueno Aprovechó Digamos las ausencias Del equipo de Sixers Que obviamente Son ausencias Muy importantes Harden ya sabemos Se perdió el partido Se va a perder Probablemente El próximo mes Según dicen O sea Hasta fines de noviembre Por lo menos Imposible que vuelva Harden Con suerte Volver a fines de noviembre De lo contrario Diciembre O mediados de diciembre Incluso Para Harden En su regreso Pero bueno También faltaba Envid Por supuesto Y eso obviamente Repercute muchísimo Para el equipo De Filadelfia Dicho esto Eso no es culpa De New York Knicks New York Knicks Hizo su trabajo Y se llevó el partido De la mano De un muy buen Jalen Branson Que terminó con 23 puntos Muy buen juego Para él RJ Barrett Con 22 Buen partido También Julius Randle Me gustó 17 puntos Para él 5 asistencias 10 rebotes 6 pérdidas De balón Algo a cuidar Por supuesto Pero igualmente Me parece que Hizo un bastante Buen partido Después desde el banco Tuvieron un muy bueno Bitopping Con 17 puntos La verdad que Jugó bastante Bastante bien Y lo terminó Cerrando bien El equipo De New York Lo terminó cerrando Bastante bien Quentin Rice Fue titular El día de ayer Bueno porque Decidieron que Juegue un poquito más No estuvo nada bien Fue de lo peorcito Probablemente Jerry Cosim Juegue un rateo También tampoco Lo hizo Demasiado bien Pero bueno Más allá de eso El equipo Logró llevarse Una buena victoria Al fin y al cabo En base mucho A su defensa Está defendiendo mejor Knicks Hay que decirlo todo Creo que está defendiendo Bastante bastante mejor Y creo que es un equipo Bastante más sólido Que el del año pasado Y a mi al menos Me ha dejado Sensaciones bastante Positivas hasta ahora Sobre todo Siendo de donde vienen Siendo de lo que fue Knicks el año pasado Dicho esto Mucho trabajo que hacer Todavía también Ya no son ese equipo Que me encanta Digamos De pretemporada Y los primeritos partidos De temporada regular Creo que han caído Un poquito Pero realmente Están mejor igualmente De lo que venían haciendo Anteriormente Así que bueno New York se lleva Una muy buena victoria Por allí Y de parte de Filadelfia La verdad que hizo Un muy buen partido Filadelfia también Más allá de la derrota Digamos Es una pena para Filadelfia Que lo hayan perdido Ahí sobre el final Se les terminó escurriendo El juego De entre las manos Podríamos llegar a decir Porque lo tenían Lo tenían completamente Con un gran partido Este partido De Filadelfia Lo cerraba Lo cerraba antes Y era un trámite Pero no La verdad es que No estuvo nada Acertado Y el banco Ayer Claro El problema es que El banco de suplentes También es complejo Porque si te faltan Tantos jugadores titulares Claro el banco de suplentes Le repercute en eso también Y encima faltaba Hasta Dano El House Que es un suplente Interesante Para este equipo De Filadelfia Tampoco colaboró demasiado Y eso fue también Bastante clave Pero bueno Así todo Hizo un buen partido Filadelfia Que se le termina Escapando por detalles Por otra parte Brooklyn le ganó Y muy bien Muy bien a Washington Lo pasó por encima Es la victoria Más amplia Creo que de la historia De los Brooklyn Nets Según leí Ganó por 42 puntos Y es muy asombroso Sinceramente A ver No jugó Kyrie Irving Obviamente Ustedes eso ya Lo tienen muy pero que Muy claro No jugaba Kyrie Irving Y eso hacía que Obviamente los ojos Estuvieran puestos en Brooklyn La verdad Brooklyn sin Irving Jugó mucho mejor De lo que venía jugando Con Irving Yo no digo que el equipo De Brooklyn sea mejor Sin Irving Pero si que es cierto Que ayer jugó mucho mejor Fue un partido solo La verdad Tampoco se pueden sacar Grandes conclusiones De un solo partido Por supuesto Además Es muy pronto Para decir cualquier cosa Pero Washington Es buen equipo igualmente Y Brooklyn jugó muy bien Yo lo que creo Sinceramente Es que Y lo hemos comentado Un montón de veces Y muchos de ustedes Incluso estaban de acuerdo Brooklyn jugaba muy mal Porque tenía dos jugadores Que jugaban completamente Todo el tiempo A Isolations Jugaban para ellos Jugaban desde lo individual Durant e Irving Y en esta NBA de hoy día Capaz que es mucho Tener dos jugadores Así que encima Ninguno de los dos Defiende muy bien Porque Irving era Perdón Durant era un muy buen Defensor Pero pos lesión Ha bajado mucho Irving sabemos Que es un pésimo Defensor Y siempre lo ha sido Yo creo Que el hecho De sacar A un jugador Que juega así En especial Irving Le ha hecho mejor O sea Lo ha hecho a Brooklyn Jugar mejor Que reitero No digo que sea Mejor equipo Obviamente lo mejor Para Brooklyn Es meter a Irving En la ecuación Y que funcione Todo igualmente con él Pero como eso Todavía no ha funcionado Sacar a Irving Si que funcionó ayer Porque Brooklyn jugó muy bien Brooklyn se repartió la pelota Muchísimo más Es algo que no habíamos visto A lo largo de la temporada Brooklyn El partido anterior incluso Yo les comentaba Entre Irving y Durant Tiraron más tiros Que todo el resto Del equipo combinados Ayer no fue así Ayer Durant Se tiró sus 20 tiros Suele tirar 21 tiró ayer Que está bien No está mal Porque es Kevin Durant Pero el resto Se repartió en la pelota Mucho más Royce onil tiró 9 Nick Clackton tiró 10 Joe Harris tiró 5 Edmond Samner tiró 7 Cam Thomas tiró 13 Intentos al aro Marquise Morris 4 Patimil 4 Yuta Watanabe 4 Perdón 8 David Duke 8 también Hay una diferencia Muy marcada ¿no? Hay una diferencia sustancial Entre una cosa y otra Ya entre Cam Thomas Y Nick Clackton Tiraron más que Durant Por ejemplo Por decir algo Y el equipo jugó mucho mejor Porque claro Si vos involucrás a todos Jugás mejor Si vos le pasas Parece muy tonto ¿No? Lo que estoy diciendo Pero si vos le pasas La pelota a tus compañeros Y todos participan del juego El equipo juega mejor Y si vos tenés Muchos jugadores Que defienden Más o menos bien En cancha Es probable que te vaya mejor También Y es probable que ganes De mejor manera Y ayer fue lo que pasó Fue simple Sencillo Reitero No es que Irving Sea el problema 100% Ni que el hecho De que no haya jugado Es lo mejor Que le puede pasar No lo sé La verdad Es muy pronto Para decirlo Pero sí que es cierto Que yo vi un Brooklyn Súper diferente A lo que venía viendo Anteriormente Súper diferente No tiene nada que ver O sea Fue un equipo Que jugó totalmente En equipo Jugó con otra mentalidad 100% Durant hasta Se lo veía contento Y todo Estaba con una sonrisa O sea Sonreía un par de veces Totalmente diferente Un Durant que jugó Un partidazo 28 puntos para él 11 asistencias 9 rebotes Quedó a uno nada más Del triple doble Royce O'Neill Muy buen partido 13 puntos también 8 asistencias para él 5 de 9 de campo Klaxon jugó muy bien también 18 puntos 9 rebotes 9 de 10 de campo Para él Joe Harris con 8 puntos En 5 intentos Muy buen partido Monsamner con 11 puntos Buen partido para él también Desde el banco Cam Thomas la rompió toda 17 puntos para Cam 6 de 13 de campo 2 de 4 es del triple 6 asistencias además 17 puntos Reitero para Cam Thomas Muy buen partido para él No entiendo por qué No lo usaba Nash No lo entiendo Porque Cam Thomas es un jugadorazo Es muy bueno este chico Nash No lo usaba No lo comprendo El por qué Y después como les decía Marquise Morris con 3 puntos Patty Mills con 5 Yuta Watanabe con 14 Muy bien realmente Y David Duke con 11 Hasta David Duke jugó Y jugó muy bien La verdad también Increíble La verdad jugó un partidazo Brook en el día de ayer Pasó por arriba Sin ningún tipo de piedad A los Washington Wizards Unos Washington Wizards Que estaban casi que con todo Faltaba algún jugador Por allí seguramente Pero estaban realmente con todo Kyle Kutma tuvo un bastante buen partido Al menos en ataque Terminó con 19 puntos Bradley Bill con 20 puntos Aunque no tirando del todo bien No estuvo mal del todo De todas formas Pero no fue suficiente Por si no jugó mal Mal tampoco Pero la verdad es que se vio Muy sobrepasado Se vio muy sobrepasado Wizards ayer Lo pasó por arriba O sea Fue de principio a fin Solamente Un ratito Creo que en el segundo cuarto Allí se puso en partido El equipo de Wizards De vuelta acá Que se pone en partido Después de haber ido perdiendo O por 10-11 puntos Se tenía medio controlada Esa diferencia Brooklyn Se puso en partido Washington Pero después Fue todo de Brooklyn Todo de Brooklyn Absolutamente Partidazo A ver si esto le sirve a Brooklyn Como para dar un paso adelante Y estos 5 partidos Con Irving Veremos a ver para que están Veremos a ver como funciona El equipo Y a partir de eso Capaz que si podemos sacar Alguna conclusión Más por otra parte Fue un partidazo también Partidazo total Entre el equipo De Chicago Bulls Y los Boston Celtics La verdad que Muy lindo partido El que nos dieron Estos dos equipos Partidazo totalmente Fue un partido Que tenía Boston Controladísimo Boston lo tenía Este partido en sus manos Fíjense ustedes Lo que era esto O sea Estaba ganando Boston Por 14 Faltando más o menos 7-8 minutos Más o menos faltaban No recuerdo exactamente Cuánto era Pero por ahí andaría Lo tenía controlado O sea Todos pensamos Bueno Esto Boston lo gana fácil Y no La verdad que se le vino Se le vino con todo Y se puso muy en partido El equipo de Chicago De la mano de un DeRozan sensacional Sensacional lo de DeRozan A decir verdad 46 metió DeRozan ayer Una locura Pero bueno Se terminó llevando El partido Boston Sobrevivió Podríamos llegar a decir Y zafó Del papelón Porque estuvo a punto Realmente De ser un papelón Casi de Boston Si perdía el partido Ayer Taitum igualmente Tuvo un gran partido De todas formas 36 puntos para él 12 rebotes 6 asistencias Muy buen juego Para Taitum No así No me gustó tanto Shailen Ayer terminó con 16 puntos No es que fue un desastre Pero La verdad que no me gustó Tanto Su partido Horford sí Que siempre suele estar Muy bien Siempre muy sólido Por supuesto 11 puntos 5 rebotes 5 asistencias Derrick White Bastante bien también Marcus Marr 12 puntos Bastante bien también Al fin y al cabo Y desde el banco Apareció un Malcolm Brogdon Que la verdad Que la rompió Lo de Brogdon Ayer fue muy bueno También Trenó con 25 puntos Malcolm Brogdon 4 asistencias Además Perdió algunas pelotitas De más Es cierto Es verdad Pero realmente Poco más Se le puede pedir Es ese jugador Desde el banco Que no tenía El año pasado Este equipo de Boston Y ahora sí que lo tiene Y vaya si lo tiene Porque la está rompiendo Absolutamente toda Malcolm Brogdon Es un muy buen jugador Realmente Y después el resto Bueno colaboró Más o menos En lo que pudo Grant Williams Tuvo un buen partido En general Fue bastante interesante Desde el banco Sam Hauser Luke Cornett De hecho Boston Sacó bastante ventaja Con ellos en cancha También O sea Funcionó el banco Quieran que no Por más que los nombres Capaz que no sean Muy representativos Ni muy rimbombantes Pero realmente así Todo el equipo Cuando entró el banco La verdad que funcionó Tan bien E incluso curiosamente Cuando estaban los titulares Por ahí el equipo Fue cuando más Penó en algunos Momentos específicos Dicho esto Fue todo de de Rosen Lo que remontó Y Boston medio Como que se durmió Terminó ganando igual Sí importantísima Victoria de Boston Como para cortar Un poquito esa racha Medio negativa Que venían Pero reitero Boston zafó Del papelón De casualidad O sea Si el partido Duraba dos minutos más No sé yo Que hubiera sucedido De parte de Chicago Por otro lado Lo que les decía 46 puntos De DeRozan Que está a un nivel Realmente sensacional La rompió absolutamente Toda 13 de 26 13 de 23 Perdón De campo Tiró 22 tiros libres También Un montón Metió 20 O sea De DeRozan ayer Bucevic Si encontrara un poquito De regularidad De jugar Como jugó Más o menos Ayer Todos los partidos O peor Nadie le pide Tampoco Que meta 24 puntos Tirando Los porcentajes Que tiró ayer Un poquito Pero 18 puntos Por partido Pero que sean Todos los partidos Reboteando bien Y defendiendo Más o menos bien Chicago sería Otra cosa Pero claramente Bucevic Demasiado irregular Muchas veces Ayer estuvo bien Y se notó mucho Para Chicago Los ratos Que él estuvo Realmente en juego Por otra parte Zach Levine Jugó un partido Más o menos La verdad No estuvo especialmente Bien No estuvo especialmente Mal tampoco Quien si me gustó Un poquito más Fue a Yodosunmu 11 puntos Terminó 5 de 8 De campo La verdad que hizo Un buen partido Al fin y al cabo Aunque bueno No le alcanzó A este equipo De Chicago Quedó ahí Quedaron a las puertas De la remontada Espectacular Pero quedaron Por allí Realmente les faltó Un poquitito Como para llevarse El partido Y para finalizar Este primer video Hablemos un poquito Del partido Entre Warriors Y el equipo De New Orleans Pelicans La verdad es que Saban le faltaba Literalmente todo el mundo ¿No? Fíjense ustedes Le faltaba Bueno obviamente Divin Genso y Guadalas Que son los que faltan Habitualmente Pero también faltaba Clay Thompson También faltaba Draymond Green También faltaba Steph Curry Y también faltaba Wiggins Que no lo pusieron No sé por qué No lo pusieron Por aquí a Wiggins Bueno Lo pusieron acá Raro Pero faltaban todos O sea faltaban 4 de sus 5 titulares Y así todo La verdad es que El partido de Warriors No fue malo Para nada Dejó hasta mejores sensaciones Que con los titulares En partidos anteriores Que había sido así Que un papelón Mucho más grande Dicho esto Pelicans Bueno Volví a Ingram Ingram jugó muy bien 26 puntos para él Ingram está en un nivel Últimamente Que muchas veces Salvando las distancias Por supuesto No sé No es la comparación Digamos Al 100% Pero muchas veces Me hace acordar Ingram un poco A Durant O a Kauai En el sentido de que Tiene mucha facilidad Para anotar Y muchas veces Estás viendo el partido Ayer estaba viendo el partido Y en un momento Te fijás O sea en un momento Yo lo veo Y miro la planilla De a ratos Y llevaba 22 puntos Y uno Yo ni me daba cuenta Que llevaba 22 puntos O sea Se le caen los puntos En los bolsillos Sin que te des cuenta Eso es a lo que quiero llegar Tiene una facilidad Para anotar Y ha ido ganando Enteros en su juego En ese aspecto Que la verdad Que es increíble Es muy curioso Y es un chico Todavía bastante joven La verdad Sinceramente La evolución de Ingram Ha sido fantástica 26 puntos ayer En total para él Tirando muy bien además O sea Increíble partido De Brandon Ingram Por otra parte El resto bueno Acompañó más o menos Algunos un poquito más Algunos no tanto Terminó Sagan Williams Con 16 puntos CJ McCollum con 20 Fue lo mejorcito del equipo Desde el banco Larry Nance con 20 Nance se está ganando Todos los minutos Que hagan falta Ya lo vimos el otro día El partido contra Lakers Que si Larry Nance Hubiera entrado un poco antes Seguramente Lakers no le hubiera sacado La ventaja que le sacó En algún momento Y no sé yo Si el partido No hubiera cambiado mucho Pero Larry Nance Se está ganando Sí o sí Los minutos Tiene que jugar más Y Alvarado También jugó un partidazo La verdad que Alvarado Estuvo francamente muy bien Terminó con 10 puntos Un par de asistencias Un par de robos de balón La verdad que los minutos Que jugó también jugó Y otro que también Debería jugar un poquito más Sinceramente Debería jugar un poquito más Pero más allá de todo esto Decir que no me está gustando Mucho New Orleans No me está gustando Mucho New Orleans No es el equipo Que vimos el año pasado No es el equipo tan Sólido que habíamos visto Anteriormente No es ese equipo Que te pasa por encima Ese equipo candidato Que uno esperaba La verdad que Estos últimos partidos De New Orleans Dejan un poquito que desear Dejan un poquito que desear Y ayer sufrieron Porque Warriors Los tuvo a maltraer Fíjense ustedes Las diferencias Como en el partido O sea Fueron ínfimas En algún momento Si que logró sacar Alguna ventaja Pero que Vos sacás ¿Cuántos puntos lleva acá? 11 de ventaja Más o menos Que te remonte Warriors Los 11 puntos Con el equipo que tenía Warriors Sacás de vuelta ventaja Te vuelve a remontar Warriors Pasa al frente En el último cuarto Le sacó otra vez 11 puntos Otra vez te remonta Warriors Se pone a 2 La verdad Es curioso Cuanto menos Este equipo de New Orleans Debería tener Una mucho mayor solidez A la hora de afrontar esto ¿No? Porque A ver Si fueran los titulares De Warriors Uno dice Sí, obviamente Que te remonte Steph Bueno No pasa nada Es lo normal Que te remonten Steph Wiggins Y Clay Si están en su noche Te remontan A ellos Y la diferencia Que haga falta Obvio que te remontan Pero que te remonten Entre Moses Mod Y Kuminga Y la verdad Es que Es curioso De parte de Pelicans Es muy curioso No me está dejando Buenas sensaciones Varios me lo decían Por allí en los comentarios Muchas veces En estas últimas jornadas Y yo bueno Decía Bueno es pronto Falta gente Ayer estuvieron todos Y la verdad Que esos que me decían Que veían a New Orleans Medio flojo Pueden tener un punto de razón A mi no me está gustando Demasiado este equipo Debo confesar Esperaba mucho más Me está decepcionando Un pelín Por otra parte Warriors Ayer fue una locura La verdad Porque hicieron Un muy buen partido Si perdieron O sea Obviamente perdieron Y eso obviamente No es bueno para nada Pero Warriors Que venía De papelón en papelón Prácticamente La verdad Perder contra Orlando Es un papelón Perder contra Detroit Que fíjense ustedes Detroit ayer Contra Cleveland Sin Garland Ni Donovan Mitchell Detroit perdió Por escándalo Igualmente ayer O sea Perdió por muchísimo Eso era lo que uno esperaba Que haga Que haga Warriors Contra ellos Perdieron también Perdieron contra Hornets O sea Venían de papelón en papelón Y ayer Con los suplentes Dieron su mejor versión Incluso Esos suplentes De los que habíamos Achacado mucho Que el equipo Cuando entraban Los suplentes Se caía a pedazos La verdad Los suplentes Y que dieron Los suplentes Y que dieron la cara Un poquito más Dicho esto Así todo Hay algunas cosas Que preocupan Y bastante Porque dentro De esos suplentes Hay dos Que igualmente Ayer estuvieron Bastante Bastante mal A ver Vamos a empezar Con lo positivo Kuminga Me encantó Ayer Kuminga La rompió toda 7 de 12 de campo 18 puntos ¿Cuál es el problema Con Kuminga Según yo? Kuminga Es un jugador Que necesita Tener un poquito Más la pelota En las manos Y necesita Un poquito Más de protagonismo Si a vos A Kuminga Lo mandas A un rincón A que le llegue La pelota Y intente El triple 2x3 No le sacas Mucho jugo Pero si a Kuminga Le das la pelota Y lo dejas producir Kuminga Es muy bueno Kuminga Es un gran jugador Y tiene mucho potencial Realmente Yo creo que va Por ahí la cuestión Por eso Kuminga Ayer dio Justamente Su mejor versión Y lo hizo Tan pero que tan bien Por otra parte Anthony Lamb Me encantó Estuvo increíble Anthony Lamb O sea Es insólito Pero estuvo muy bien Anthony Lamb Jugó un partidazo 16 puntos para él 6 de 9 de campo Dos asistencias Tres robos de balón Además Tres rebotes también O sea Jugó un partido sensacional Realmente Anthony Lamb Kevon Looney Por otra parte Defensivamente bien En ataque Bueno Le costó un poquito más No tenía compañeros En ataque Como para que lo asistieran Tanto Le costó un poquito más Pero bueno Sólido Sabemos lo que da Kevon Looney siempre Mousset Modi Un poquito de lo mismo Sabemos lo que da Mousset Modi Y ayer una vez más Estuvo muy bien 14 puntos para él 4 de 9 de campo La verdad que muy buen juego Para Mousset Modi Sinceramente lo hizo De gran forma Y desde el banco De suplentes Tai Jerome Jugó un partidazo La verdad Los dos quizás Más criticados Que serán Anthony Lamb Y Tai Jerome La verdad que la rompieron Tai Jerome se viene ganando Los minutos muy fuertemente Lo está haciendo muy bien Tai Jerome Muy pero que muy bien Lo está haciendo Tai Jerome Y de a poquito Se va ganando su lugarcito En el equipo 7 de 12 ayer de campo 18 puntos 6 rebotes 5 asistencias La verdad que lo de Tai Jerome Es muy pero que muy bueno Hasta ahí Lo positivo Del equipo Vamos con lo negativo Y lo negativo Es muy importante Porque lo negativo Se supone que Sobre todo era El jugador Que es Jordan Poole Que ayer Tampoco jugó muy bien A ver Tuvo sus momentos A los que si Jordan Poole estuvo Bastante correctamente E hizo Jugar al equipo Y lo hizo de buena forma Terminó con 20 puntos Que no está mal Terminó con 9 asistencias Que no está nada mal Por supuesto Pero Terminó con 20 puntos Tirando 5 de 18 de campo Y terminó con 9 asistencias Pero con 5 perdidas de balón O sea Si uno pasa a Raja El final Fue un partido Más o menos De Jordan Poole Tirando a flojo La verdad 9 asistencias Con 5 perdidas No sirve No es bueno el ratio Digamos Y los porcentajes Que tiró Sinceramente Tampoco fueron nada buenos Deja sensaciones raras Ayer era el partido Para Jordan Poole Se supone que Era él El que tenía que ponerse El equipo al hombro Y hacer un poquito más Para este equipo De Warriors Y si el equipo De Warriors Tenía alguna Alguna chance De lograr la victoria Era a priori De la mano De Jordan Poole Pues no La verdad Que el que jugó bien Fue Kuminga El que jugó bien Fue Anthony Lambert El que jugó bien Fue Ty Jerome Incluso Moses Mody Pero lo de Poole Fue flojo Podríamos llegar a decir En el día de ayer No fue un papelón No jugó especialmente mal Digamos Pero para lo que uno espera De Jordan Poole ahora Que ya no es ese chico Que venía del draft Con el pick 28 Y ganaba casi que un mínimo Ya no es eso Jordan Poole ahora Es un chico Que gana 140 millones En 4 años Y que tiene que demostrar De lo que es capaz La verdad Ayer no lo ha hecho Y no me gustó mucho Su trabajo Y lo de Wiseman Bueno Wiseman ya es un caso perdido Lo de Wiseman ya Es un tema Que es Es el entrar Y el equipo Que se cae El equipo se cae a pedazos La verdad Es que es flojo Es muy flojo Wiseman Yo creo que tiene potencial Wiseman para ser un buen jugador De aquí a 4 años 4 o 5 años Está súper Es un jugador Está súper verde Súper verde Yo creo que Reitero Tiene potencial De aquí a algunos años Pero no será este el año Y seguramente tampoco el que viene O sea Le falta mucho Tiene muchísimo terreno Por recorrer Demasiado Uno lo ve a Wiseman Y te das cuenta Que tiene sus fundamentos Tiene sus cosas positivas Donde podés Limar algunas cosas Es un diamante en bruto Siendo generoso Podremos llegar a decir Pero todavía le falta demasiado Por pulir Y Wario no está Para esperar tanto Me parece Porque le falta demasiado Pero no es que le faltan Algunas cositas Kuminga por ejemplo A Kuminga le falta Un poquito de madurez Pero vos le pones a Kuminga Y Kuminga juega más o menos bien Uno sabe ya Lo que te da Kuminga Y si vos le das la pelota Él produce Es que Wiseman no te da nada Wiseman en ataque Si no lo buscas constantemente No te da nada No sabe posicionarse muy bien Desde 3 puntos Tampoco está tirando demasiado Cosa que antes Se suponía Que era un pivot Súper versátil Ni tanto La verdad Uno lo ve Tenés que buscar el aliup Y ahí si lo hace él O el contragolpe Él si lo hace bien ahí Pero poco más Realmente poco más Y en defensa Es flojísimo En defensa es un desastre O sea La verdad Se pierde constantemente No sabe dónde posicionarse No sabe dónde pararse Es todo tema de madurez De madurez Y de madurez intelectual Básquetbolística Podríamos llegar a decir Para entender el juego Para entender lo que tiene que hacer Y cómo tiene que hacerlo No lo hace Claramente no lo hace Y es un problema Para Warriors Es al fin y al cabo Un problema La verdad Luces y sombras para Warriors Ayer Pero en general Positivo En general Del partido de ayer Warriors Podría sacar cosas positivas Y creo que las sacó Porque reitero Kuminga estuvo espectacular Anthony Lambert Estuvo espectacular Moses Moddy Muy bien Como siempre Bueno Que Borlundi Sabemos que es súper sólido Ty Jerome Estuvo muy bien también Incluso Ryan Rawlings Que jugó un ratito La verdad Que jugó justo En los peores momentos Del equipo También Y perdió muchas pelotas Pero bueno Es el primer partido Que juega Unos cuantos minutos Digamos prácticamente Pero bueno Warriors Al fin y al cabo Pierde otro partido Y está con un récord Muy malo A día de hoy Veremos a ver Si vuelven los titulares Eventualmente Y el equipo logra Remontar un poquito Y levantar cabezas Porque está pasando Por una racha Francamente Muy pero que muy mala Así que bueno Hasta aquí el video Comentando un poquito La temporada Primera parte Después ya tendremos Vamos a hablar De los Clippers De los Dallas Maveres Que le ganaron a Raptors Un partido Para el infarto De Milwaukee Que está imparable De Portland De Lakers Vamos a hablar de todo eso Y bueno Hasta aquí digamos Este primer video Del día de hoy Que quedó de 30 minutos Está bastante bien Like, suscripción, campanita Si el video les gustó Por supuesto Y obviamente Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!